Estamos en el museo de los Settlers, que es como los colonos, los primeros colonos que llegaron aquí. Es un museo, pues, histórico. Tienen aquí estas cienes o estas ciencias. Y están aquí las fotografías que tú ves allá. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esa. Y ya, pues aquí le picas. Ya te pones muy grande y ya. Lo puedes aumentar. Vamos a ver, te da la información. Y es todo el cuarto. Por eso, básicamente. Esta galería. Y vamos a otra parte del museo. ¿Qué es ahí? Es el museo. Aquí hay una cosa que no sé que sea. Está muy chida. Temanu. Tuku-tu-cu-tuku-tuku-ko-ku. A ver. Ok. Y, ¿qué más hay? Los caballos, espero. Vamos a ver las cosas... ...Mauris que hay. Estas son las cuestiones de los antiguos asentamientos. Un hechazo de madurí en el sur, que es todo para el frío, tiempos de frío. Un bote. Este es un cazo para freír grasa de ballena. Un resto de naval se ha encontrado en el nuevo. Muy bonito. Me veo, los unidos. Como en esta ciudad es la ciudad. Hoy es los desintensos de nuestros ejércitos originaños, desde la maogía y del departamento bendito. Bienvenidos a mi margen. Bienvenidos a mi margen. Bienvenidos a mi margen. Lecho a mi margen. Lecho a mi margen. Pues no moderno, si no llamas europea. Es que vayas, nunca está esperando. Esto es muy gracioso. Ahí está el lien. Bien. Gracias. Gracias. ¡No! 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 ¿Qué es Leon? Hidiendo detrás de la walla. Un pasaje escocés de la ciudad. Siempre, siempre aquí, en los eventos o así. Un poco más, desde el gobierno, siempre se invitaron a un cuate tocando la gaita. Le llaman Pae. Paz. La verdad, esta parte del asentamiento europeo, pues, no me habla tan de mucho, pero... ...es muy importante. Intentaron como que rescatar la cultura... ...Mauri. Vean una vez que los habían matado. Cuenta. Curioso. ¿Mesas o yo? ¿Ois? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!